Si, 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 do, re, do, si, do, do, la do, de mi, re, do, si, re, do, si, la, sol, si, la Si, si, mi papi, da, ya, cuenta las cosas atrás Tú y tú debes que aprender, tú y tú debes que aprender, tú y tú debes que ver cada cual Si es así, comprende que sí, cada cual quiere su fin, fin Yo nacisco, fin, 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 y tengo vivo como que se sabe el pala, la, 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 la Yo nací conmigo, ching-ping, y tengo vivo como que se sepa. Yo nací conmigo, ching-ping, y tengo vivo como que se sepa. Yo nací conmigo, ching-ping, y tengo vivo como que se sepa. Yo nací conmigo, bim, 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 y tengo mi bobobo Oye, tengo mi bim, 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 también tengo mi bobobo Nací conmigo, bim, 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 y tengo mi bobobo Y nací con goza de la rumba cuando repita el campo Yo nací conmigo, bim, 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 y tengo mi bobobo Este es mi vida, fue a Miami, Panamá y Nueva York Yo nací conmigo, bim, 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 y tengo mi bobobo Que se sepa mi fin Que se sepa, se sepa, se sepa que el puerto rico Yo sí que soy el mejor Que se sepa mi fin Y tengo mi bobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!